Gracias Ronnie y bienvenido a nuestra presentación dentro del set de nuestros productos. Como tú mencionaste, uno de los productos estrella que estamos hoy en día presentando es la IdeaPad Yoga. A simple vista parecería una notebook normal, común y corriente. Sin embargo, aquí, ¿qué estamos haciendo de forma diferente? Estamos incluyendo en este producto una pantalla táctica. Aquí tenemos, por ejemplo, una aplicación de música y directamente la pantalla yo puedo estar manipulándola con mis dedos, ¿no? Con mucha facilidad. ¿Para qué estamos buscando eso? Porque estamos entendiendo que hay alguna necesidad en la gente que todavía está utilizando mucho los productos no. En el cual necesitan usarla como una tableta o necesitan usar muchas aplicaciones touch. Otra de las vertientes que tiene este producto es que lo podemos abrir en un ángulo de hasta 360 grados. Aquí lo tengo en 180. Y lo podemos llevar hasta 360 grados, ¿no? Para que se utilice como una tableta, ¿no? Se utilice con distintos ángulos de uso. Aquí lo estamos viendo como una especie de arco de caballete. Y podemos estar utilizando el producto desde el punto de vista más ergonómico, más cómodo para los usuarios. Esta tableta viene con Windows 8. Es una tableta que viene con Windows 8. La configuración de los productos es variable. Vamos aquí a entender las necesidades que estamos teniendo en cada uno de los mercados. Para entender qué podemos poner en el disco duro, qué podemos poner en términos de lengua. Un producto muy innovador que estamos presentando en este CES es la All-in-One de DIA Center A720. Qué es lo innovador, qué es lo nuevo en este producto. La pantalla es completamente táctil, es completamente tona. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver en demostración un juego con toda la capacidad multimedia, con toda la capacidad de gaming. Y lo que hacemos es, para potenciar toda esta capacidad de gaming, este producto se recuesta por completo en 90 grados. Entonces, aquí hay una cantidad de aplicaciones y de juegos que pueden utilizarse de una forma mucho más fácil, mucho más sencilla. Gracias, Iván, como si fuera una consola de videojuegos. Entonces, puntualmente esta aplicación la estamos viendo mucho para temas de entretenimiento dentro del hogar. Seguimos sintiendo que hay un gran mercado en el hogar. Y lo que vamos a mostrar también es lo delgado que llega a ser este producto. También la parte posterior. Qué fino, qué delgado. Algo en lo que ha venido trabajando el grupo de diseño es, en toda nuestra línea de All-in-One, tenerlo lo más fino, lo más delgado posible para ahorrar espacio y para que se vea muy estético.